Hace unos 400 millones de años, los insectos no eran tan peligrosos como ahora. Comían tranquilamente hierba y no mataban a nadie, ni siquiera tenían veneno. Pero la evolución no se detuvo. Siguieron apareciendo nuevas especies que se extendieron por todo el mundo y un día todo cambió. El día en que los insectos probaron accidentalmente la sangre. Te daré un ejemplo sencillo. Cuando pruebas algo dulce por primera vez, por ejemplo, el chocolate, probablemente querrás comerlo por el resto de tu vida. Esto no significa que vayas a cambiar a una dieta solo de chocolate, pero seamos honestos, la mayoría de las personas son golosas. Esto está incrustado en nuestros genes. Además, somos adictos al azúcar. Más o menos lo mismo ocurrió con los insectos. Lo primero, no tenían ni idea de que podían beber sangre, porque entonces no existían animales adecuados en la Tierra. Existen varias teorías principales que apuntan a que la primera vez que los insectos inquirieron sangre fue por accidente. Tal vez ya habían desarrollado unas piezas bucales succionadoras adecuadas y entonces… ¡Ay! Oh, perdón. ¿Puedo darte otro mordisco? Lo más probable es que hayan intervenido otros animales en el proceso, pero en esencia fue algo así. Después de probar la sangre una vez, es difícil negarse a comerla. Creo que he visto algo así en las películas de vampiros. En cualquier caso, los insectos que antes solo consumían esporas, néctar y otros productos vegetales se convirtieron en hematófagos y empezaron a consumir la sangre de otros animales. Pero entonces hay una pregunta. ¿Qué tiene de especial la sangre para cambiar los hábitos alimentarios de toda una especie? ¿Es la sangre tan deliciosa? ¿Se ha puesto de moda alimentarse de sangre? ¿O es que los insectos se han dado cuenta de repente de que son sanguinarios? Vale, esto último no ocurre en la naturaleza. Alimentarse de sangre es una verdadera victoria para el depredador. Compara el esfuerzo que supone atrapar una presa, someterla y comérsela, cuando puedes simplemente chupar sangre tranquilamente sin ser notado y seguir con tus asuntos. Es como entrar en una cafetería, coger tu pedido e irte en lugar de pelearte con el barista por la máquina de café. Y no olvides que incluso los animales más fuertes lo pasan mal luchando contra los insectos chupasangre. Se cree incluso que los dinosaurios eran picados por diferentes insectos. Las pulgas prehistóricas, varias veces más grandes que las modernas, bebían su sangre y cada picadura se sentía como una inyección subcutánea. Y los dinosaurios no podían hacer nada al respecto. ¿Qué se puede hacer con unos brazos así? La sangre es el alimento perfecto para los insectos. Tiene suficientes proteínas para mantener sus pequeños organismos en buen estado, para ayudarles a vivir y reproducirse. Además, la sangre es líquida, lo que significa que para conseguir la cantidad suficiente no tienen que desarrollar unas mandíbulas enormes y masticar cosas. Una picadura es suficiente, incluso las chinches de cama pueden hacerlo. Resumiendo, los insectos y los artrópodos evolucionaron para beber sangre, porque es conveniente, genial, etc. Han pasado muchos millones de años desde entonces y no se han extinguido, lo que significa que su idea funciona. Pero, ¿por qué matar entonces su propia fuente de alimento? Es como quemar la nevera después de comer un bocadillo. No estoy exagerando. Los mosquitos son las criaturas más mortales para el ser humano. Según diversas fuentes, matan entre 700.000 y un millón de personas al año. Justo después de ellos, con una enorme diferencia, vienen los propios humanos. El número de muertes es de unos 450.000 y finalmente las serpientes matan entre 50.000 y 100.000 humanos. ¿Sientes la diferencia? El principal peligro de los insectos y artrópodos chupadores de sangre no es que pueden chupar a alguien hasta dejarlo seco. Son las enfermedades. Las garrapatas, por ejemplo, pueden ser portadoras de 9 enfermedades diferentes, desde la enfermedad de Lyme hasta la fiebre de las montañas rocosas y la tularemia. ¿Puedes morir tras ser infectado? Sí. De hecho, la tularemia incluso se utilizó una vez como arma biológica. Espera, espera. Si alguien es portador de tantas enfermedades peligrosas, ¿no debería enfermarse él mismo? Parece que el sistema inmune de estas criaturas es increíblemente resistente, especialmente en las garrapatas. Cualquier mosquito, por ejemplo, suele ser portador de uno o dos patógenos y no se enferma. Mientras tanto, el sistema inmune de las garrapatas funciona de forma especial y les permite transmitir enfermedades sin sufrir daño dentro de su organismo. Afortunadamente, no en todas partes puedes contraer cientos de enfermedades junto con la picadura de una garrapata. En realidad, ¿sabes dónde viven los insectos más peligrosos? No en Australia, sino en Japón. Por ejemplo, el avispón gigante asiático. En 2019, su aparición en Norteamérica provocó un auténtico pánico. Y con razón. Estos grandes y desagradables insectos exterminan a las abejas y pueden picar varias veces seguidas a una persona, incluso matándola. También hay avispones en Australia, pero no pueden competir con los avispones gigantes asiáticos. En primer lugar, los avispones australianos son unos 1,5 centímetros más pequeños y, en segundo lugar, no son tan voraces. Las especies adultas se alimentan de néctar. Los avispones gigantes asiáticos, en cambio, se comen a otros insectos sin piedad. En serio, no me gustaría encontrarme a estos insectos. En general, Japón alberga algunas criaturas temibles. La enorme chinche parda marmorada, las horrugas venenosas y los milpíes mukade, que crecen hasta 20 centímetros de longitud y tienen toxinas que pueden matar a un niño o a una mascota. Pero alguien tiene que cazar todos estos monstruos, ¿no? Toma, al menos el avispón gigante es solo un insecto, lo que significa que debe estar en el fondo de la cadena alimentaria, ¿verdad? Puede sonar absurdo, pero el avispón gigante asiático es un superdepredador, lo que significa que nadie lo caza. Esta lista contiene a los osos, las orcas y el avispón gigante asiático. ¡Qué gran equipo! Este es el resultado del proceso de evolución. Aparentemente, el único animal que se alimenta de avispones gigantes es el abejero europeo. Pero su hábitat, incluso teniendo en cuenta la migración, no abarca ninguna parte de Japón. Así que la única criatura a la que pueden temer los avispones gigantes es a los humanos, y a algunas abejas que han aprendido a repeler los ataques a sus colmenas cogiendo literalmente a los avispones dentro de un microondas vivo. Ya lo he mencionado en uno de mis vídeos. En realidad, esto es muy extraño. Solía pensar que la naturaleza había creado a los insectos para que otros animales tuvieran algo que comer, pero si esta función no se cumple, ¿para qué los necesitamos? A las personas les cuesta entender que criaturas como los insectos o los pequeños artrópodos, como las arañas, son importantes. Pero en este caso el tamaño no importa. Son la fuerza invisible que hace que nuestro mundo funcione como debe. Las verduras y las frutas crecen gracias a los insectos. Los insectos también devuelven los nutrientes a la tierra. Sin ellos, la descomposición y la putrefacción en todas partes serían increíbles, por no hablar de las plagas. En realidad, según un estudio de 2006, los insectos aportan 57 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos, y eso sin contar la polinización. Sin estas diminutas criaturas, todo en la tierra colapsaría. Mientras tanto, si mañana se extinguieran todas las personas, no le pasaría nada especial al planeta. ¿Notas la diferencia? Quizá por eso los insectos y artrópodos se han vuelto tan peligrosos. Son demasiado importantes para la tierra como para dejar que sean exterminados. Mira de nuevo al avispón asiático gigante. Si necesita atacar algo que no forme parte de su dieta, utilizará el veneno solo para defenderse, aunque siempre está dispuesto a defenderse. Una picadura es suficiente para que su enemigo comprenda que es mejor no mederse con este animal de rayas que zumba. Dicen que la picadura se siente como si te clavaran una aguja al rojo vivo y el dolor dura varios días. Además, las sustancias químicas del veneno del avispón gigante asiático pueden destruir las células sanguíneas, los músculos e incluso provocar insuficiencia renal. Sin embargo, la picadura de un avispón gigante asiático no matará a una persona sin alergias. Hacen falta unos 200 insectos para causar la muerte, pero no todos necesitan lanzar un ataque en grupo para ser fatales. Por ejemplo, la araña de embudo australiana es considerado uno de los artrópodos más venenosos para el ser humano. Su picadura puede matar a un adulto en 24 horas por no hablar de los niños. Hoy en día ya se han inventado un antídoto, pero ¿por qué una criatura tan pequeña necesita tanto veneno? Y esta pregunta no es solo para las arañas. Muchas criaturas pequeñas tienen grandes cantidades de veneno. Tal vez era suficiente para cazar un dinosaurio, pero desde entonces las presas se han hecho más pequeñas. Esto no tiene ningún sentido, es como disparar a las mariposas con un lanzagranadas. Seguramente tendrás éxito, pero ¿para qué hacerlo? Resulta que hace millones de años, incluso el veneno más potente era solo una hormona que ayudaba a los ancestros de estas criaturas a regular el metabolismo del azúcar. Así es como funciona la insulina en nuestro cuerpo. Hace que las células absorban el azúcar y lo utilicen para producir energía. Si hay demasiada glucosa en la sangre, la insulina envía el exceso para que se almacene en el hígado, y luego lo expulsa si es necesario. Esta hormona es muy útil, pero ¿quién podría esperar que evolucionara hasta convertirse en veneno? Cuando necesitas defender y atacar, utilizas todo lo que tienes. ¿Tus adversarios han desarrollado inmunidad? Esto significa que tienes que producir un veneno más fuerte, y así durante miles de años. Además, algunas arañas tienen varios tipos de veneno a la vez, por lo que al menos uno funcionará con seguridad. Este está caducado, este es para ratas, este es para monos, este es mi té… ¡Ah! Este veneno es perfecto. Por tanto, si el veneno de una araña se considera hoy en día no letal para el ser humano, esto no significa que siempre vaya a ser así. Solo espera. La buena noticia es que aunque en el futuro todos los insectos y artrópodos venenosos se vuelvan aún más venenosos, al menos no aumentarán más de tamaño. No solo por las condiciones desfavorables, sino porque no tiene sentido. Un estudio descubrió que las antiguas moscas reducían su tamaño a medida que las aves evolucionaban y las aves no han desaparecido. En realidad, hacerse más pequeño es una de las tendencias del mundo animal. A las criaturas pequeñas les resulta más fácil conseguir recursos, se reproducen más rápidamente y son más numerosas, lo que significa que estarán mejor protegidas contra la extinción. Así que en el futuro tendremos insectos muy pequeños y muy venenosos. Esto no parece una buena noticia. ¡Hasta luego!